¿Y con respecto a mi huida de casa? Ahí es donde tenemos el problema real. Por un lado hay una denuncia y la policía podría buscarte, pero por otro, y esto es lo que más me preocupa, es que si vuelves a casa para zanjar el tema, tu tío puede volver a intentar la misma monstruosidad y eso sí que no lo voy a tolerar. Maldito sea. Si no hubiera intentado atacarme, no habría tenido que huir de casa y no me hubiera refugiado con Fernando, entonces él estaría trazando su huida a Francia. Y quién sabe si trazando la mía para irme de España y reunirme con él allí, en París. Eso es lo que más te preocupa, ¿verdad? Poder escaparte con Fernando. No lo sé. Ya no tengo ni idea de lo que quiero. Sí, lo que quiero es despertarme de esta terrible pesadilla y volver a estar con mi padre. Gracias. 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 Gracias.